Hola, bienvenido a tu clase de Excel Intermedio. Te saluda Elizabeth Guillén. Este día vamos a trabajar con la herramienta Consolidar Datos. Esta herramienta se utiliza para resumir e informar los resultados de diferentes hojas de cálculo que se pueden encontrar dentro de un mismo libro o en otros libros. Al consolidar datos, ensambla los datos para que se pueda actualizar y agregar más fácilmente según sea necesario. Un ejemplo de esto es que si tenemos diferentes gastos en varias oficinas regionales, podemos utilizar la consolidación para unir estas cifras en una hoja de cálculo maestra de gastos corporativos. Esta hoja de cálculo maestra también puede contener las ventas totales y los promedios, los niveles de inventario actuales, los productos más vendidos, entre otras opciones. Vamos a hacer un ejemplo con esta plantilla de trabajo en la cual tengo las ventas por trimestre. Tenemos las ventas del mes de enero, las ventas del mes de febrero, las ventas correspondientes al mes de marzo y por último la tabla donde vamos a hacer la consolidación de datos. Tengo el precio de cada uno de estos productos, tengo la fórmula ya establecida para que al sumar cada una de las cantidades de estos productos, me genere el resultado mostrándome el valor del IVA. También tengo la fórmula donde me va a mostrar los totales de acuerdo a las cantidades. Lo único que necesito dentro de esta tabla es consolidar los datos para que se activen dichas funciones. El ícono de consolidar datos se encuentra en la pestaña datos. Lo vamos a abrir y ahora vamos a ver las opciones que me muestra este cuadro de diálogo. Primero selecciono la función que quiero utilizar. Hay varias funciones como promedio, máximo, mínimo, contar números, etc. En este caso yo lo voy a realizar con la función suma. Debemos de asegurarnos de eliminar los datos que ya se muestren en base a ejercicios anteriores para evitar que hagan alguna interferencia en los datos que vamos a establecer. Utilizamos esta flechita, el iniciador, para ir agregando cada uno de los datos. Primero, seleccionamos los datos correspondientes al producto mouse del mes de enero. Una vez seleccionados, hacemos clic en el botón agregar para que se muestren en el área de todas las referencias. Este procedimiento es repetitivo. Ahora, agregamos los datos del mes de febrero. Debes de nuevo hacer clic en el botón agregar para que se vaya sumando. Continuamos con la tercera hoja, que son las ventas correspondientes al mes de marzo. Y ahora, cuando ya tenemos agregadas las tres referencias de este ejercicio, hacemos clic en el botón aceptar. En este caso, el total de las cantidades vendidas de los tres meses del producto mouse son 119. Una vez que tenemos este consolidado, verás que se ejecuta la función con el IVA de los productos y el total en base a el precio, las cantidades y el IVA. Este ejercicio lo podemos continuar a través de cada uno de estos productos con la herramienta consolidar datos. Espero hayas entendido y puedas practicar cada uno de ellos. Esta opción no podemos utilizar la diferente serie de relleno, ya que no consiste en rellenar cada una de estas celdas. Debes hacerlo de uno en uno para obtener los valores correctos. Muchas gracias por tu atención prestada a esta clase. Nos vemos en la próxima de Excel Intermedio.